Es rendir cuentas ante estas Cortes Generales creando una comisión de investigación y asumiendo sus responsabilidades políticas, sin doble vara de medir, sin leyes del embudo. Sean ustedes coherentes también con lo que predican, señoría. Ustedes hace meses pidieron la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, la señora María Gámez, por un caso que afectaba a su pareja y que posteriormente fue archivado. Le exijo, señoría, que pida la dimisión de la señora Ayuso como presidente de la Comunidad de Madrid. Que tenga coraje, que sea valiente, que exija la dimisión de la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque eso le cueste el puesto como al señor Casado. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo del programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya lo han visto, amigos, ese es Pedro Sánchez. El discurso de Pedro Sánchez de hoy no se diferencia nada a los discursos bolivarianos de Maduro, de Al, etcétera, etcétera. Pidiendo la dimisión de la señora Ayuso cuando ni siquiera la denuncia ha sido admitida a trámite por el juez. Esto es el colmo. Son los pájaros disparando a las escopetas. Un tipo cuya mujer, la Guardia Civil, ya está preparando una investigación para saber si verdaderamente ha cometido un delito, atención, un delito de, bueno, de influencias, de tráfico de influencias y también de cohecho. Ojo, que la Guardia Civil ya está preparando una investigación contra Begoña Gómez y que Sánchez y Marlaska intentan pararla, como sea. Un gobierno que tiene todo el gobierno pringado en estas tramas del caso Coldo. Una ministra de Hacienda, la señora María Jesús Montero, ojo, vaya personaje siniestro, que ha filtrado, según las informaciones, filtró la información del expediente del novio de Ayuso. Por cierto, artículo 96 de la Ley General Tributaria prohíbe filtrar los datos de cualquier expediente, señora María José Montero. En definitiva, amigos, un tipo que tiene todo el gobierno pringado y es capaz de pedir directamente la dimisión de la señora Ayuso. Ya es de chiste, lo dijimos ayer, es de chiste. De chiste macabro lo que se está viviendo con este gobierno. Un gobierno que cada día que pasa le falta más oxígeno. Y hoy, precisamente hoy, se han convocado las elecciones catalanas. Y ojo, que también se queda sin presupuestos. Atención, que Sánchez va a ser ya como esa mula torda que va dando coces a diestro y siniestro con tal de escaparse como pueda. Pero hay una cosa muy clara, señor Fijó. El señor Sánchez no se va a ir de Moncloa. Él va a estar ahí hasta que aguante. Porque tiene que ocultar muchísimas cosas. A ver si nos enteramos. Mientras tanto, pues la señora Ayuso hoy ha dado explicaciones. Y luego veremos, amigos. Es que no tiene nada que ver con ningún caso de corrupción que tenga que haber afectado a la señora Ayuso ni al Partido Popular ni nada por el estilo. Pero estos se agarran a un clavo ardiente. Vamos a escuchar a la señora Ayuso dando explicaciones claras de lo que Moncloa Producciones S.A. ha hecho. Hacer una producción audiovisual de una mentira para intentarla, pringarla directamente de porquería. Escúchenla. Aquí, como saben, ahora ya es un caso penal y, por tanto, son abogados y la Fiscalía quien tiene que hablar. Aquí no hay ningún caso político, insisto. Hay un caso turbio de todos los poderes del Estado contra un ciudadano anónimo, un particular, al que le deben casi 600.000 euros, quiero recordar. Es una persona que lleva trabajando, además, en su sector toda la vida y, por tanto, yo creo que tendrá que dar explicaciones al respecto cuando considere, cuando toque. Se habla de un incremento patrimonial. Creo que hay que preguntar precisamente en la Moncloa. Animo a la Sexta que pregunte en la Moncloa porque su mayor incremento patrimonial ha sido principal con el principal proveedor del Gobierno de Sánchez. A lo mejor algún detallín que no le han contado a la prensa, ¿verdad? Bueno, pues efectivamente, si este señor ha tenido un incremento patrimonial no ha sido por negocios con la Comunidad de Madrid, sino con negocios del Ministerio de Sanidad. Por lo tanto, como dice la señora de Uso, que la Sexta pregunte precisamente al señor Sánchez por qué ha tenido un incremento patrimonial, porque los negocios los hizo directamente con el Ministerio de Sanidad, donde estaba el señor Illa, y que depende del señor Sánchez. Pero, mientras tanto, hoy ha habido sesión de control en el Congreso. Y hacía mucho que no veíamos a Abascal. Hablábamos aquí que parecía que estaba totalmente perdido. Pero hoy ha salido directamente al ataque y le ha preguntado, le ha afirmado al señor Sánchez, pues que básicamente es el capo de una trama de corrupción que apesta y que salpica a todo el Gobierno. Una trama de corrupción, amigos, que nos podemos ir casi a los 25.000 millones de euros entre sobreprecios y mordidas. Atención de lo que estamos hablando, que es una cosa muy seria, para que ahora vengan estos tiparracos con el tema de Ayuso. Vamos a escuchar al señor Abascal, directamente poniendo en la pirámide de esa trama, a un señor que habita la Moncloa, que se llama, de apellido Sánchez, y de nombre Pedro. Sánchez, ¿por qué no se inhibió usted en la concesión de millones de euros a una aerolínea que tenía reuniones junto con su mujer y junto con el comisionista del caso Coldo? Porque es del libro, del libro de leyes que usted se tenía que haber inhibido. Y solo hay una explicación para entender por qué usted no se inhibió. Y es que usted es el capo de la trama de corrupción. Pero solo eso, porque usted ya no es el capo de la política en España. Eso está reservado a sus mandamases del separatismo y de Marruecos, que son los que mandan. Porque su gobierno ya solo sirve como amparo de delincuentes, de criminales y de enemigos de España de toda condición. Pues ahí lo tenemos, amigos. Es que el capo, Sánchez, según Abascal, es el capo de esta gran trama de corrupción. Una trama de corrupción, amigos, que no es que salpique a un ministro, no, no, salpica a todo el gobierno. Por lo tanto, Sánchez tendría que estar enterado. Por cierto, atención, que hoy ha habido una denuncia contra Sánchez, precisamente porque en el caso Globalia se tenía que haber desinhibido en el Consejo de Ministros. No lo hizo. Y luego iremos hablando de cómo actúa de lo vista su mujer. O presuntamente cómo actúa. Que es una auténtica vergüenza. Pero ojo, que Sánchez nos ha callado. Ahí teníamos a la mula de la Moncloa, pues dando coces a diestro siniestro. Escuchen lo que le ha dicho al señor Abascal. Prácticamente, como siempre, echando culpa de la corrupción a la oposición y no da ninguna explicación. Veanlo. Y claro, usted en la oposición tendría que aprovechar mejor el tiempo. Dar usted lecciones de ejemplaridad y de lucha contra la corrupción con el historial que tiene, señora Abascal, que estuvo al frente de una fundación en la Comunidad de Madrid dedicada al mecenazgo cobrando 90.000 euros, pero no se sabía muy bien exactamente a qué se dedicaba. O incluso, yo sé que las verdades duelen, efectivamente, hay que escucharlas en todo caso. O incluso, señor Abascal, haber visto recientemente cómo se ha autonombrado presidente vitalicio de la fundación de NAES, a la cual han desviado 7 millones de euros de su partido político para escándalo de muchos militantes de su partido, de Vox, que hasta incluso han dicho, perdón, y digo textualmente, que el negocio del patriotismo tiene unos claros beneficiarios. Efectivamente, señor Abascal, el negocio del patriotismo. Antes de hablar de ejemplaridad y de corrupción, tápese un poco. Pues ahí tenemos a Pedro Sánchez, amigos, da lo mismo lo que le pregúntense directamente él, ataca. No da ni una explicación. Todavía no ha dado la explicación que hacía su mujer con el comisionista del caso Collo y con Globalia. Todavía no ha explicado qué hacía su mujer reuniéndose con el CEO de Globalia en medio del rescate. Todavía no la ha explicado, todavía no ha explicado. Pero mientras tanto, amigos, María Jesús Montero, esta que, cuando le llega el informe de Hacienda por el caso Collo, coge el oculta y a los inspectores de Hacienda los cambia y los castiga, y ahora ha filtrado la información de forma presuntamente ilegal del novio de Ayuso, ojo, vean el vídeo, amenazando, amenazando al estilo Michael Corleone, la chiqui a los diputados de la oposición. Véanlo. Señor Feijó, le exijo la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid después de lo que hemos conocido en el día de hoy y en el día de ayer. Aunque le cueste el puesto, señoría, exija la dimisión y las responsabilidades políticas a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y entonces empezará a ser usted algo creíble en la ejemplaridad y en la lucha contra la corrupción. En la ejemplaridad y en la lucha contra la corrupción. Pues ahí la tenemos. Cuidado, cuidado, amenazando en plan mafia que lo que es este gobierno que es una auténtica mafia. Hoy tenemos un programón que no se lo pueden perder, amigos, y por eso les invito a todos a continuar con nosotros en este programa contra el eje del mal. Con nosotros estará Esperanza Aguirre. También estará Sid Timerman. El señor Tamboleo, que vuelve al programa con hoy nuestro hombre de moda, el señor Fernando Sancho, también Alicia Rubio, nuestro querido José Antonio Vera y también estará con nosotros Alejo Vidal Cuadra que luego se incorporará por Sky. Recordarles que nos pueden ver en la TDT de Madrid, en la TDT de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, de Comunidad Valenciana, de Murcia, de Sevilla y de las Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones en teléfonos móviles, en aplicaciones, también nos pueden seguir en televisiones inteligentes si no tiene uno, cómprese un Fai TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. En Estados Unidos nos pueden seguir todos a través de Rocupero, ya saben que hemos desembarcado en Hispana América y nos pueden ver allí a través de las cableras en TV Libertad. En TV Libertad nos pueden ver desde el 1 de marzo. Recordarles que en redes sociales nos pueden seguir en Twitter, Facebook y YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo a Mari Carmen y todos nuestros guerreros y nos pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono que está en pantalla al 669-728-673. Y vamos a empezar, vamos a empezar porque Sánchez está muy tocado. hoy hemos visto cómo se revuelve pues directamente de una forma casi como un animal herido ante el ataque que ha sufrido de la posición. Pero cuando le preguntan por Begoña Gómez Sánchez agacha la cabeza. Sánchez no responde. Sánchez sabe que su talón de Aquiles es Begoña Gómez. Aunque ya hemos dicho si Begoña Gómez es imputada Sánchez se divorcia de ella antes de dejarla a Moncloa. Atención a esto porque hay que decir también que según algunas informaciones antes de que Sánchez fuera presidente de gobierno se iban a separar. Porque a ver cómo puede explicar Sánchez la conexión Begoña al Dama Globalia. ¿Cómo puedes explicarlo Sánchez? No puedes explicarlo. Porque no puede explicarlo que el principal comisionista de la trama de las mascarillas tuviera una relación tan cercana con su mujer que por cierto también proponía negocios de mascarillas a Globalia. Por cierto ¿cómo puede ser esto? En medio de una pandemia la mujer del presidente haciendo negocios. Claro todo queda en casa. y atención atención que Begoña Gómez ya tiene una querella por la famosa Catedral Complutense y ahora la Guardia Civil está esperando para iniciar ya la investigación porque hay dos delitos presuntamente que ha podido cometer tráfico de influencias y cohecho y por qué cohecho porque estamos hablando que directamente amigos este delito también lo cometería Pedro Sánchez estamos hablando de que su mujer recibió prebendas patrocinios de una empresa que luego Pedro Sánchez habría rescatado y además había troceado el rescate para evitar directamente el control de Europa ya hay noticias de esa investigación se está cerrando el cerco y el cerco hace que Sánchez cada día tenga la situación más complicada porque nunca responderá a esa pregunta ¿qué hacía Begoña Gómez con el comisionista con el CEO de Globalia? ¿qué hacía reunida? ¿y qué hacía luego reunida con el CEO de Globalia en medio del rescate? el comisionista ya ha dicho lo siguiente que va a tirar de la manta ya le ha dicho que va a tirar de la manta lo vimos ayer ya ha contratado un abogado especializado precisamente para tirar de la manta pero ojo ojo que si tira de la manta no solo caería presuntamente Begoña sino Pedro Sánchez que ya hay también ayer hablamos también hay una querella contra él en el Tribunal Supremo por el tema de la amnistía y por un delito de cohecho en definitiva amigos a Sánchez solo le queda una oportunidad y es intentar hacer otro puchero como 23J y una reforma electoral que suponga que tanto el Partido Popular como vos pues pierdan 8 o 6 años de este hombre se puede esperar cualquier cosa porque tiene sangre bolivariana en las venas pero la convocatoria de elecciones de Cataluña le ha pillado por sorpresa y ojo que se queda sin presupuestos y sin presupuestos amigos con los presupuestos que tendría que prorrogar de momento y Europa no le daría el visto bueno cada día cada día que pasa es un palo más en el camino de un tipo que se siente acorralado de un tipo que agacha la cabeza cuando le sacan el cacho Begoña y de un tipo amigos que hasta el último momento va a ser muy peligroso porque no hay que dejar que caiga hay que echarle él como buen comunista como buen marxista nunca se va a ir por las buenas o si no díganme que gobierno marxista se ha ido por las buenas del poder ya le digo yo que ninguno Sánchez intentará llegar hasta el final pero seguramente que no tenga ni oxígeno ni energía porque cada día su situación es más crítica y ya contamos el tic tac para que Sánchez se vaya de la Monclua y recuerden amigos que no no se engañen que no les engañe el señor Sánchez no no nos engaña porque ya son muchos muchas mentiras que no les engañe porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados y amigos vamos a continuar y vamos a continuar porque atención esa noticia que es importante por eso digo que solo falta esa investigación de la Guardia Civil que empiece esa investigación contra Begoña Gómez dice la noticia el PP denuncia a Begoña Gómez atención ante la oficina de conflicto de intereses por el escándalo de Air Europa atención esta noticia que ya empieza a moverse la situación tenemos al otro lado de Sky a doña Esperanza Aguirre buenas noches ¿cómo está usted? ¿qué tal? buenas noches doña Esperanza estamos viendo que ya empieza a haber movimientos cada día se va acercando más a la mujer del presidente una mujer del presidente que ha estado presuntamente trabajando como lobista y con una situación privilegiada teniendo a su marido en la Moncloa ¿no? pero yo lo que he escuchado es que el Partido Popular a quien ha denunciado es a Pedro Sánchez por no haberse abstenido en las reuniones del Consejo de Ministros en las que se acordó conceder a la compañía Air Europa cuyo jefe presidente de Globalia ya había estado con la señora Gómez en San Petersburgo y había constituido una empresa para financiar todos los actos de la señora de Sánchez o de doña Begoña Gómez pero me ha parecido escuchar antes de oírle a usted que la denuncia va contra Pedro Sánchez no contra la señora Gómez hay dos noticias una que dice que PP denuncia a Begoña Gómez ante la Oficina de Conflicto y Intereses por el escándalo de Europa y luego dice que hay otra noticia que PP denunciará a Sánchez por no inhibirse en el rescate de Europa pese a los vínculos de su mujer y la primera ¿por qué denuncian a Begoña Gómez? pues directamente el Partido Popular registra este jueves una denuncia precisamente por que el gobierno por no asuntarse el señor Sánchez del Consejo de Ministros ya es contra Sánchez exactamente son dos noticias que son a la par iguales exactamente una tiene mal el título exactamente doña Esperanza estamos viendo por ejemplo a Sánchez que ha estado hoy en el Parlamento Español directamente pidiendo la dimisión de la señora Ayuso por un caso que todavía ni siquiera el juez ha admitido a trámite la denuncia ¿qué opina usted de esto? pues opino porque además es que lo he visto que el señor Sánchez estaba fuera de sí en los dos minutos y medio que tiene para contestar a la pregunta del jefe de la oposición que en este caso es el jefe del grupo mayoritario el señor Fijo cinco veces le ha dicho que tiene que exigir la dimisión de la señora Ayuso cinco veces está completamente fuera de sí y luego pues el señor Sánchez ya es que ha convertido en una costumbre no contestar jamás a lo que le preguntan y de el control al gobierno él se lo toma como control a la oposición y es imposible y luego hemos visto a la ministra de Hacienda vicepresidenta primera aplaudiendo como una loca a las manifestaciones del señor Sánchez contra Fijo y contra Ayuso y esta señora no ha dado ninguna explicación de cómo es posible que cuatro horas antes de que se publicara la noticia ella ya acusó a la pareja de la señora Ayuso de haber hecho una defraudación de no sé cuánto dinero o sea en resumen que la ministra de Hacienda que tiene prohibido específicamente el tener acceso a las declaraciones de renta de los contribuyentes o a los expedientes de la agencia tributaria pues resulta que dijo no porque lo he leído en la prensa mentira no se publicó hasta cinco horas después y de eso tendrá que responder esta señora porque ella es vicepresidenta del gobierno y ministra de Hacienda pero no tiene acceso a las declaraciones de los contribuyentes ni a los expedientes ni siquiera de inspecciones fiscales de la agencia tributaria y no sé si ustedes saben porque lo acabo de oír lo acabo de escuchar en la radio parece que el mundo publica ahora mismo que la fiscalía de Madrid la que la que ha transmitido la el expediente de de la agencia tributaria a los juzgaos esa misma fiscalía de Madrid a las ocho de la mañana de hoy ha enviado al abogado de la pareja de la señora Ayuso una petición de pacto ofreciéndole pues que reconozca los delitos que ya no irá a la cárcel no sé una cosa un poco rara usted ha vivido cacerías yo me acuerdo no sé cuántas portadas del país tuvo usted cuando era presidente de la Comunidad de Madrid pero también he vivido de la agencia tributaria y de la agencia tributaria la declaración de la renta que estaba absoluta y totalmente perfecta pero que es verdad que fue el único año de mi vida que gané dinero que fueron trescientos y pico mil euros pero todo estaba declarado todo estaba perfecto y sin embargo se filtró y luego también la publicación de las cuentas corrientes de mi banco de mi cuenta corriente que me lo gastaba en fin esto es lo que hace esa cosa que llamamos la agencia de protección de datos que es para mí un instrumento totalmente inútil pero por ejemplo si esta campaña que está haciendo ahora para tapar el mayor caso de corrupción de la historia de España que es ese caso mascarillas usted cree que el partido socialista va a poder tapar toda esa basura intentando crear un bulo contra la señora Ayuso caso mascarillas no le llame así porque mascarillas ha vendido mucha gente este caso es el caso PSOE porque este coldo era el asesor del ministro la persona de confianza de Sánchez y están involucrados muchísimos otros por ejemplo el señor Illa que ahora va a ser el candidato a las elecciones catalanas que se acaban de convocar y ahora voy a hacer una última pregunta ¿cree que estas elecciones catalanas le ha pillado a contrapié a señor Sánchez? yo creo que si pero yo creo que al que le ha pillado estupendamente es al presidente de la Generalitat que ya no va a tener que disputarse en la presidencia con Puchemón porque no va a llegar a tiempo y a Sánchez pues yo creo que le ha pillado totalmente a contrapié pero no se preocupe que dirá que lo mejor que hay en esta vida es que no tener presupuestos y prorrogarlos del año anterior personalmente yo creo que para España es mejor porque así gastaremos menos porque si si aprueban unos nuevos será para subir todavía más los impuestos y el gasto Doña Esperanza Aguirre muchísimas gracias por estar aquí en el Mundo al Rojo como siempre un gran abrazo gracias a ustedes por tenerme e invitarme gracias gracias a usted y vamos a continuar con don José Antonio Vera que ya está aquí con nosotros buenas noches don José Antonio ¿cómo está usted? pues nada muy entretenido como siempre hasta usted una semana sin venir y esto se ha vuelto todavía peor peor siempre es peor siempre es peor nunca va mejor bueno no sabemos a lo que va en realidad bueno lo voy a hacer a mi va a preguntar a la señora Aguirre estas elecciones catalanas le ha pillado contra pie a Pedro Sánchez ¿cómo le puede afectar que no tenga presupuestos que no pueda aprobar presupuestos y esa relación de no tener presupuestos con las exigencias de Europa? sí le viene muy mal porque claro Europa le está pidiendo un presupuesto que fuera muy restrictivo y no es justamente el presupuesto del año pasado que es el que no va a tener más remedio que prorrogar con lo cual pues a ver cómo va a hacer las cuentas la señora Montero que ya sea usted que dé cuentas ella pues anda así entonces a ver cómo le sale porque voy a hacer una pregunta una señora que ha estudiado medicina y la ponen de ministra de Hacienda una señora que llevaba también la economía de Andalucía y la tenía hecha unos zorros y no la plantan aquí claro bueno pues esta es la consecuencia así va el país la persona que lleva las cuentas del país pues es la señora Montero y el país va como va no yo creo que es un no sé si Sánchez lo podía esperar o no me parece que el presidente de la Generalitat el señor Aragonés de Esquerra Republicana pues ha jugado bien sus cartas lo que no sé si le va a salir bien porque él a ver yo creo que ha hecho esta operación para intentar dejar descolocado a Puigdemont pero es muy posible es muy posible que Puigdemont finalmente se presente también a las elecciones y si Puigdemont se presenta pues bueno no sé el efecto sorpresa que Aragonés pensaba tener no sé si lo va a tener o no claro Puigdemont vendrá a España desde luego no creo que venga a hacer campaña él es muy inmediata tiene esa fama entre las personas de su entorno que bien le conocen y yo creo que venir a España no va a venir en todo caso puede hacer campaña electoral como la otra vez ahora y se pueden hacer campañas electorales de muchas maneras y él ya está haciendo la campaña electoral evidentemente nada más que con los acuerdos que está teniendo con el Partido Socialista y con la presión que le está haciendo al señor Sánchez por tanto bueno la verdad es que el escenario es endiablado porque tenemos unas elecciones vascas a las tres semanas las catalanas y después a las tres o cuatro semanas otra vez las europeas a ver cómo sale Sánchez de todo esto porque si no sale bien no sale bien parado y no tiene presupuestos pues a lo mejor las cosas se le complican no digo que se le vayan a complicar pero vaya usted a saber pues vamos a continuar vamos a continuar con las noticias atención dice el gobierno de Sánchez impide a la OCO certificar la fecha de llegada de Coldo al ejecutivo para salvar a Cerdán atención que Pedro Sánchez ha dado orden de generar un cortafuegos en la figura de José Luis Ábalos el PSOE le culpa de ser responsable de la elección de Coldo García el principal detenido de la operación por el caso de Lorme y le exige que cargue con las culpas de haber tenido a un corrupto en la estructura de su ministerio pero esa versión choca con un dato reflejado por la Guardia Civil en sus informes judiciales que no han conseguido certificar oficialmente la fecha exacta de incorporación como asesor de Coldo y es que a Coldo lo introdujo desde el Partido Socialista de Navarra el actual secretario de organización del PSOE Santos Cerda mano derecha de Pedro Sánchez y negociador de Carlos Puzdemont y Arnaldo Otegi esto se lo vimos nosotros en exclusiva en su momento o sea el padrino de Coldo no es Ábalos es Santos Cerda el que presenta a Ábalos es Santos Cerda el que presenta a Coldo al señor Sánchez es Santos Cerda secretario de organización del Partido Socialista Obedo Español pero da lo mismo vamos a pedir la dimisión de Ayuso por si acaso no bueno a ellos este asunto les viene de cine porque es una manera de tratar de desviar la atención ahí eso va a terminar estallando por algún sitio tardará más tardará menos pero efectivamente usted lo ha dicho claro Coldo sabiendo todas las amistades que él tiene sabiendo que su padrino era Santos Cerda y sabiendo que él es un hombre de largo recorrido en el Partido Socialista en Navarra en Euskadi estuvo antes y luego finalmente en Madrid pues yo creo que como le dejen solo Coldo sin duda va a decir cosas que van a molestar y también otro que puede decir cosas que van a molestar don Jesús pues va a ser Ábalos porque el que de verdad sabe todo de lo que verdaderamente le puede molestar mucho y le puede hacer daño de verdad a Sánchez es Ábalos y lo que le puede hacer daño de verdad a Sánchez más que los escándalos de mascarillas del señor Illa de la señora Armengol del señor Ábalos y del señor Coldo yo creo que es el tema específico de su mujer los viajes de su mujer a la República Dominicana y a Marruecos y esto es lo que sabe Ábalos pues vamos a continuar vamos a continuar porque atención que Vox ha acusado Marlaska de eliminar pruebas del caso Coldo y el ministro pide dejar los bulos escúchenlo el siguiente vídeo la Guardia Civil ya ha afirmado que no se ha localizado ningún documento justificativo del por qué su ministerio decidió cerrar un contrato con la empresa de Coldo y lo único que tenemos es un mar de interrogantes que a usted le están acercando cada vez más al banquillo de los acusados le pregunto a esta cámara en nombre de muchos españoles en nombre de la Guardia Civil que está investigando un caso de corrupción que salpica a todo su partido y a la que usted ha abandonado con tal desidia que ha provocado dos muertes y su tercera reprobación nada se sabe de un contrato millonario que supuso el desembolso de más de 3 millones y medio de euros salvo que el entorno del Partido Socialista se lucró y que la adjudicación a la empresa de Coldo fue absolutamente arbitraria ninguna experiencia avala ese contrato solo una red de corrupción tampoco hay acreditación sobre las comunicaciones con transportes todo está oculto y se han encargado desde el ministerio de que eso siga siendo así porque ¿qué es lo que ocurre cuando el juez les pide información? sorpresa resulta que los correos relativos a la compra de las mascarillas han desaparecido qué casualidad ustedes que fiscalizan hasta el último euro de los españoles y resulta que no guardan los correos que justifican compras millonarias en medio de una emergencia ocurre lo mismo con los teléfonos móviles del caso del Tito Berni que por arte de magia se han evaporado de la caja fuerte de la policía qué casualidad ¿no le parece demasiada casualidad que todo pues ahí tenemos es que con el señor Marlaska hay demasiadas casualidades los teléfonos móviles del Tito Berni desaparecen el señor Marlaska compra también mascarillas dentro de esta trama por valor de 3 millones mascarillas que vienen y se pagan por adelantado sin saber si eran válidas o no válidas bueno es que claro este caso de corrupción hace aguas por todos los lados bueno el caso de Marlaska sabe usted aparte que efectivamente es el ministro más reprobado del gobierno y yo creo de toda la democracia claro el señor Marlaska es juez y él sabe muy bien cómo funciona todo esto entonces sabe qué cosas no digo que él elimine nada por favor no vamos a decir pero claro dice desaparecen los correos electrónicos aparece esto lo otro él sabe cómo funcionan los procedimientos por tanto efectivamente no va a dejar muchas opciones para que en alguna renuncia o en alguna prueba que se pueda quedar por ahí circulando que pueda aparecer y le haga algún daño Marlaska en fin es un tipo ya le conocemos sobradamente bien y fíjese usted que de todos los aquí salpicados por la trama y tenemos Armengol tenemos el ministro canario que no me acuerdo ahora de su nombre Torres y tenemos a Marlaska el menos salpicado o el menos herido en este caso en este caso es él o sea ha debido cubrir mucho mejor que todos los demás y también incluso que efectivamente la señora Armengol y también pues que incluso que el señor Illa que es el que en ese momento yo creo que corre más riesgo por la cantidad de dinero que él ha manejado de que pueda salpicar el asunto pues vamos a continuar amigos porque en esto había dinero para todo como decía ese socialista a la mujer socialista corrupto mi hijo tenía dinero para salver una vaca pues la mujer de Coldo también tenía dinero para salver una vaca dicen que la mujer de Coldo García pagó al contado un piso atención de 365.000 euros en plena pandemia esto es una vergüenza o sea la gente muriendo señor Vera la gente muriendo los médicos muriendo la gente encerrada en las casas y estos robando presuntamente a manos llenas esto es un escándalo sin precedentes porque es que han muerto 120.000 personas en una pandemia que en vez del gobierno volcarse para intentar que fueran muchos menos ellos se dedicaban a hacer sus trapicheos a sus comisiones y a sus mordidas usted lo ha dicho presuntamente dejemos que efectivamente la justicia prosiga con la investigación y la UCO también pero claro dices bueno a ver todo el mundo se puede comprar lo que quiera pero en pandemia en medio de la pandemia y lo que no tenemos es la información los detalles de cómo se compró el piso 350.000 euros ahí a Tocateja no sé cómo habrá sido pero como que esto tampoco lo puede hacer todo el mundo pues vamos a contar porque el gobierno valenciano va a investigar los contratos de Puig durante la pandemia y su relación con el Partido Socialista la distancia entre las ciudades de Valencia y París es de 1.376 kilómetros todo ese espacio es el que el expresidente de la Generalidad Valenciana Chimo Puig ha puesto desde el pasado 20 de febrero fecha en la que el Boletín Oficial del Estado publicó su nombramiento como nuevo embajador de España ante la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico con sede de la capital francesa sin embargo ese retiro dorado una vez fuera del Ejecutivo Regional del Partido Socialista Valenciano y con sus aspiraciones de ser ministros truncadas quizás no vaya a ser todo lo tranquilo y sosegado que esperaba el socialista y es que el gobierno valenciano va a investigar todos los contratos que su antecesor firmó durante la pandemia el objeto es dilucidar si hay alguna operación que hizo de manera ilegal hay que recordar amigos que el caso Tito Berni también estaba metida en la Generalidad Valenciana directamente el caso Tito Berni tiene conexiones con el caso con el señor Torres y también con el caso Mascarillas puede también que el señor Puig pues haya participado en esta orgía de corrupción o no bueno todo es posible usted sabe que sobre Chimo Puig y los negocios de su hermano de su familia etcétera etcétera se han escrito como toneladas de informaciones en diferentes medios y que bueno pues el señor Puig se ha ido escapando uno tras otro de todos los casos y al final yo creo que no le ha salpicado ninguno de manera directa o sea todos le van están en su entorno le van salpicando de alguna manera pero no le afectan de forma directa bueno habrá que ver habrá que ver hasta donde llega la investigación a mí en principio que el gobierno de la comunidad valenciana pues decida investigar efectivamente todo lo que ha hecho el señor Puig pues me parece estupendo porque es lo que le corresponde y lo mismo está haciendo por cierto el gobierno de la señora Provence en la comunidad de las Baleares pues vamos a continuar porque atención que el cerco el cerco se cierra sobre Begoña Gómez Sánchez y por qué no se inhibió esa es la noticia el cerco se cierra sobre Begoña Gómez a Bascal a Sánchez por qué no se inhibió en la concesión de millones de euros a la aerolínea con la que se reunía su mujer junto al comisionista de Caso Coldo esta es la pregunta del millón que todos nos tenemos que hacer por qué el señor Sánchez no solo no se inhibe en ese consejo ministro sino que además trocea el contrato y que hacía su mujer reunida en medio de rescate con el señor el señor CEO de Europa tenemos al otro lado de Sky a don Alejo Vidal Cuadras buenas noches don Alejo ¿cómo está usted? buenas noches bien bien muchas gracias bueno en primer lugar nos alegramos muchísimo que esté usted también después de de ese intento que intentaron quitar a usted la vida y desde aquí desde la familia del distrito pues le mandamos un gran abrazo para que siga su recuperación muchas gracias señor Alejo usted cree que Pedro Sánchez está acercado que ha podido cometer un delito de posible cohecho al estar su mujer tan implicada con Aero Europa que incluso Aero Europa le patrocinaba eventos a la señora Pedro Sánchez y luego el señor Sánchez no quitarse en ese consejo del ministro en el rescate que por cierto un rescate que lo trocean para evitar el control de Europa bueno el asunto tiene mal aspecto porque efectivamente está aprobado desconocido que ya tenía vínculos profesionales o de tipo servicios con con esta compañía aérea y tenía reuniones frecuentes esta compañía había apoyado su función su puesto en el instituto de empresa es decir había una relación muy estrecha entonces claro que esta compañía sea rescatada con centenales de millones de euros y que esto pase por consejos y ministros pues efectivamente pone a esta señora y a su marido Pedro Sánchez en una situación muy incómoda ¿no? Podemos hablar lógicamente de tráfico de influencias presuntamente ¿no? Sí podemos hablar de tráfico de influencias de cohecho pero como usted sabe estamos en un estado de derecho y una cosa son las sospechas o maniobras antiestéticas y otra es que esto al final se traduzca en un delito ¿no? en una causa penal bueno para que se inicie un procedimiento judicial tiene que haber o bien una actuación de oficio de la fiscalía cosa que no parece probable o que haya una denuncia que haya una denuncia de un ciudadano de un grupo de ciudadanos para iniciar una causa vamos a ver si esto se produce en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso hay un un asunto muy delicado que es la publicación de los datos de la declaración de Hacienda de un ciudadano esto es un delito está prohibido la declaración de Hacienda de Renta patrimonio de un ciudadano es una cosa que conoce este ciudadano y la agencia tributaria no lo tiene que saber nadie más ¿Cómo? ¿Cree usted que estos datos los ha filtrado el gobierno de España y concretamente el Ministerio de Hacienda dirigido por María Jesús Montero? Bueno todo apunta a esta posibilidad ¿no? ¿Por qué? Pues yo dudo que un inspector de la agencia tributaria se ponga a filtrar cosas sin permiso de la superioridad porque entre otras razones se juega el puesto ¿no? Entonces a ver está claro que el caso Kondo ha hecho daño muy grande al gobierno y le ha abierto una brecha muy fuerte muy profunda ¿no? Entonces bueno ya conocemos estas técnicas de la tinta de la tinta del calamar ¿no? Entonces han dicho a ver qué podemos qué tenemos para desviar la atención de la gente del caso Kondo ¿no? Pues ah sí pues el novio de Isabel Díaz Ayuso tiene un problema con Hacienda venga vamos a inflarlo y vamos a difundirlo y tal entonces esto pues ya le digo el filtrar el hacer públicos datos de la relación de un ciudadano o de una empresa con Hacienda es un delito ¿no? Entonces bueno vamos a ver si alguien presenta una denuncia sobre este delito y a ver qué recorrido tiene de hecho si el novio de Isabel Díaz Ayuso tiene un problema con Hacienda pues a ver a Isabel Díaz Ayuso no la afecta en nada o sea ella no es responsable de las relaciones de su pareja con Hacienda es una cosa absurda o sea Le voy a hacer una última pregunta para ya terminar ¿qué opina que se haya convocado elecciones en Cataluña ¿en qué situación queda Sánchez con esa convocatoria anticipada de elecciones en Cataluña? Bueno de hecho Sánchez es presidente de gobierno gracias a los resultados del partido socialista de Cataluña que es un partido que como usted sabe es una persona jurídica diferenciada del PSOE del PSOE lo que pasa que están federados o asociados pero es una persona jurídica distinta entonces bueno en primer lugar esta convocatoria no se ha hecho de acuerdo con Pedro Sánchez esto es obvio que indica que los separatistas catalanes no le tienen en cuenta lo ven como una vaca a ordeñar pero no no le tienen en cuenta políticamente ni le tienen el menor respeto ahora si en estas elecciones el partido socialista de Cataluña tiene un gran resultado ser más votado y eventualmente consiguiera la presidencia de la Generalitat esto reforzaría sin duda a Sánchez si no es así va a quedar muy tocado pues don Alejo Vidal Cuadra muchísimas gracias por estar aquí en el mundo al rojo reciba un gran abrazo y continúe usted recuperándose de esa forma que se está recuperando un fuerte abrazo muchas gracias hasta pronto adiós hasta pronto pues lo han escuchado a don Alejo Vidal Cuadra la verdad que estuvo aquí ya el pasado domingo bastante recuperado como ustedes han podido ver un auténtico milagro en toda regla y para que vean también que el todopoderoso está con los buenos amigos el todopoderoso está con los buenos y también pues este fin de semana ustedes pueden evitar un mal rato y pueden evitar un mal rato como pues cuando se vayan a tomar una copa y pasen una noche larga larga pues que al día siguiente se levanten con resaca yo les digo tómense está de tos y olvídense de ese dolor de resaca es que si si están escuchando este anuncio y el próximo sábado se levantan con dolor de resaca se van a acordar de mí no se acuerden de mí ni de esta de tos directamente no se acuerden lo que tienen que hacer no acordarse de las resacas con esta de tos y donde la puedo encontrar esta de tos pues en la tienda más cercana en Naturhaus en naturhaus.es o llamando al teléfono 918331335 el señor Vera ya no tiene resaca ¿por qué? porque toma estar de tos ¿no señor Vera? si señor estar de tos siempre a mano nos vamos a publicidad pero no se me vayan porque vamos a hablar atención de Montero envió atención a la fiscalía al expediente Ayuso el día en que el juez pidió la inspección del caso Coldo atención a esta bomba informativa y también vamos a hablar de Cayetana Álvarez Toledo que ha desmontado las mentiras de gobierno sobre la comisión de Venecia todo esto después de publicidad no se me vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar y si van a ver la asesta o otro tipo de cosas de estas pues al final ¿qué les pasa? porque amigos se van a ir a cama intoxicados aquí le contamos la verdadera verdad volvemos muy rápido una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? tenemos la solución les presentamos Space Triangle un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangle están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol de la vida saludable suscríbete a la actividad